Los lopitos de los, como se ve, cabane, loco, loco Vos tenías que caer, vos tenías que ver Al sonero de mierda, con el monstruo de los Como se ve, cabane, como loco Vos tenías que caer, vos tenías que ver Al sonero de mierda, con el monstruo de los Como se ve, cabane, como loco